Hola, soy el chef Manuel Zarate, más conocido como el Brujo Cocinero. Tomo un trozo de pescado y lo corto en trozos muy pequeños. En un recipiente ponemos harina y agregamos nuestro pescado, alineándolo con sal, pimienta y orégano. Vamos revolviendo agregando agua hasta dejar una mezcla suave. Calentamos un sartén con un poco de aceite y extendemos parte de la mezcla formando los panqueques. Déjalos un par de minutos por lado, evitando que se quemen. Aparte, cortamos cebolla en pequeños cubitos, las subrimos con algunos choritos previamente cocidos. Cortamos en plumas una cebolla morada y la ponemos en un sartén con poco aceite. Agregamos tomate cherry o tomate sin cubo. En un plato disponemos la ensalada caliente. Rellenamos los panqueques con los choritos, completando nuestra preparación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!